Hola, este es el séptimo vídeo del tema 3, la demanda del consumidor y del mercado. En este vídeo vamos a continuar hablando sobre la curva renta-consumo y la curva de Engel. En este caso veremos las preferencias de tipo bienes sustitutivos, como las que tenemos aquí. Si os acordáis, ya lo hemos hablado en vídeos anteriores, la función de utilidad de preferencias tipo bienes sustitutivos tendría esta forma, una constante multiplicada por x más una constante multiplicada por y. Ahora, para poder saber dónde está el óptimo o el equilibrio, en este caso lo que tenemos que ver es cómo se relaciona la pendiente de la restricción presupuestaria con la pendiente de la curva de indiferencia. En este primer caso que vamos a ver, suponemos que la pendiente de la restricción presupuestaria es mayor que la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, que la restricción presupuestaria está más inclinada y la curva de indiferencia más plana. Si os acordáis, en este caso encontramos una solución de esquina en la que consumíamos todo de y y cero unidades de x, es decir, me gasto toda mi renta en y porque es el bien cuyo precio relativo es menor. Por lo tanto, si aumentara la renta, que es lo que vamos a ver en esta parte del tema, nos desplazaríamos a una restricción presupuestaria que está más a la derecha, es decir, se moverían ambos puntos de corte con los ejes. ¿Por qué? Porque ha variado la renta, que es la parte de arriba del cociente de cada uno de los puntos de corte, mientras que los precios permanecen constantes. Pasamos de la restricción presupuestaria que está más a la izquierda a la restricción presupuestaria que está más a la derecha, pero la relación de esta restricción presupuestaria con las curvas de indiferencia no ha cambiado, es decir, la pendiente sigue siendo mayor. Por lo tanto, encontraremos un nuevo punto de equilibrio, que será b, donde volvamos a consumir todo de y y no consumamos nada de x. Bueno, si trasladamos esto a nuestra curva de Engel, que es lo que nos queremos centrar en dibujar, tendríamos que, lo primero, dibujar esta gráfica con nuestros ejes en el eje de la x, cuánto consumo de x en el eje de la y, cuando varía la renta. Esto suponiendo que nos pidan la curva de Engel para el bien x, en el caso de que nos pidan para el bien y, pues en este eje tendríamos el consumo del bien y y aquí la renta. Por lo tanto, ante una renta inicial, voy a consumir 0 unidades de x. Eso es lo que está expresando este primer punto. Si aumenta la renta, ¿qué es lo que ocurre? Que sigo consumiendo 0 unidades de x y así infinitas veces. Voy a seguir consumiendo 0 unidades de x siempre. Por lo tanto, la curva de Engel es una línea vertical que pasa por estos puntos, es decir, donde consumo 0 unidades de x, independientemente de lo que ocurra. Porque si aumenta la renta, voy a seguir consumiendo todo de y. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!